¡Ey! ¿Están listos para celebrar este mundial? ¿A qué equipo le das? ¿Qué te parece si festejamos juntos y también podemos apostar con unos ricos chops de gelatina con un poco de vodka? Así que quédate conmigo para que parte. Hola, mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar saludable. Y en este día nos vamos a celebrar porque queremos festejar contigo el mundial. Y ya sabemos que te vas a echar tus tequilitas, tus boquitas, tu roncito. Así que, ¿qué tal si lo hacemos de una forma saludable, bien rica y además llenadora para que no estés botaneando tantas cosas con calorías? Vamos a hacer unos shots de gelatina deliciosos. La clave de esto va a ser buscar la gelatina light para que no contenga azúcar. Así que vente conmigo para mostrarte que necesitas. Tengo por aquí una taza de agua hirviendo. Lo que voy a hacer es apagarlo y voy a colocar un sobre de gelatina light. Recuerden, para mis amigos que tienen diabetes, la gelatina light la pueden comer sin ningún problema. Pero ojo, cualquier alcohol que tú tomes se va a convertir en azúcar dentro de tu cuerpo. Así que limítate con el alcohol. Y bueno, vamos a colocar aquí un sobrecito. Yo voy a hacer una gelatina verde de limón porque la bandera de mi país es México. Así que vamos a preparar unos shots tricolores de verde, blanco y rojo. Además de unos shots de piña con limón porque son la bandera de Brasil. Así que, ¿cuál es tu país y cómo vas a preparar tu bandera? Disuelve muy bien la gelatina y cuando ya no queden grumos, esto está listo. Si te fijas, yo apagué el fuego una vez que coloqué la gelatina y ya está hirviendo. Y miren, aquí se ven los grumos, hay que desbaratarlos. Vamos a colocar nuestra gelatina en un recipiente. Y a esto le falta una porción, una taza de agua bien fría. Yo lo que voy a hacer es colocar hielo. Esto te va a acelerar el proceso. Como vamos a hacer shots de varios colores, después es una lata, lo tienes que poner en el refri. De aquí que se hace frío y luego ya le puedes colocar el otro shot. Entonces vamos a colocar hielo y esto te va a acelerar el proceso. Así que mira, le voy a llenar la taza de hielo y lo que le sobre de huequitos, se lo voy a poner de agua con la que teníamos que estuvo hirviendo. Vamos a dejar que se derritan los hielos. Y por mientras, déjame te enseño cuánto es un shot de vodka. Esto lo puedes preparar con tequila, con vodka. Ahora, estos son los licores que contienen menos cantidad de azúcar, los que siempre te recomiendan los médicos para las dietas. Y la cantidad por cada sobre de gelatina es un shot, es un caballito que es una onza. Ojo, asegúrate que tu gelatina ya esté fría porque el alcohol es sumamente volátil y además se evapora mucho más rápido que el agua. Así que la mía ya está fría junto con el hielo. Voy a agregar mi shot, mi caballito de vodka y esto está listo. Vamos a probar. La mía está perfecta. Si deseas que queden más cargaditos esos shots, puedes agregarle más vodka. Yo estoy bien con un caballito de vodka. Ahora voy a colocar esta misma medida que es un octavo de taza por si no tienes caballitos medidores. Y en estos vasitos de plástico vamos a llenar. Estas son para mis shots de Brasil. Pero por acá tengo mis vasitos vacíos para hacer los shots de México. Así que voy a colocar una porción de verde y ahorita lo voy a dejar enfriando. Una vez que esté frío voy a colocar el blanco y después el rojo. Para todos los shots que vas a preparar recuerda que hay que hacer el mismo procedimiento. Preparas tu sobrecito de gelatina, le echas un shot de vodka y listo. Aquí va la verde amarela. Para nuestra parte blanca de la bandera voy a utilizar pudín blanco de chocolate. Puedes encontrarlo sin azúcar. Y lo que vamos a hacer es agregar a nuestro shot de vodka. Como son dos tazas voy a agregar un shot de vodka o puedes agregar dos si lo quieres más cargadito. El sobre del pudín y recuerda que tiene que estar súper fría tu leche. Un sobre entero de este pudín. Y ahora sí vamos a mezclar bien por dos minutos. ¿Quieres más ideas para este mundial? Pues suscríbete por aquí a mi canal de Recetas Saludables en YouTube. Regálame un me gusta y deja un comentario. Tengo por aquí estas banderitas que acabo de hacer. Las imprimí en mi computadora y les coloqué un palillo para poner de esta forma sobre nuestros jelly chops. Y ahora sí, bienvenidos al mundial. Son bien sencillas de hacer. Solo imprimen el archivo que está en www.larecetasdelaora.com Y aquí abajo también está apareciendo la liga. Y en una de las orillas vamos a colocar silicón. Un poco de silicón. Y con un palillo de estos de dientes. Lo vamos a poner aquí para que se pegue. Y ahí está nuestra banderita lista. Así que ¿qué les parece si continuamos con nuestros jelly chops? Tengo por aquí el pudín que usamos, que hicimos ahorita con vodka. Voy a colocar aquí una buena ración de pudín. Y después de eso vamos a colocar nuestra gelatina roja. Pégale un poquito para que se asiente. Y ahora sí, al refrigerador. ¿Qué tal, eh? ¡Ay, se ven padrísimos! Vamos a hacer otro. Tengo por aquí a los ganadores de la pasada copa del mundo. Vamos a ponerle a España su bandera. Y puse una capa de rojo. Recuerda, lo pones en el refrigerador. Y después colocamos nuestra capa de pudín. Y otra capa de rojo. Y todo esto se tiene que ir al refrigerador por lo menos una media hora. Para que se cuaje bien la gelatina. Y es así como quedan estos deliciosos jelly chops con la bandera de tu país preferido o al que le vayas. Así que, provecho y nos vemos pronto con más recetas saludables. Recuerda suscribirte y mandarme tus fotos por Facebook. Búscame como las recetas de Laura Miura.